El telón, televisión y radio en tu bolsillo. La aplicación chilena más exitosa está de vuelta con su versión 2.0. Descárgala gratis para tu smartphone en App Store y Google Play o visítanos en www.eltelon.com. La mezcla perfecta entre la música y tus oídos. Radio 45 Sur. Con el auspicio de proveedores integrales para la oficina Punto Market Limitada. Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba.market.cn. Presentan Noticias 45. El punto informativo que crea opinión. Con la conducción de Hugo Araya Leiva. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Tal como se lo anticipamos, estamos junto a la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Paola Tapia, quien se encuentra en la región. Estuvo hace un par de horas ya en el gobierno regional de Aysén, donde entregó un completo detalle del proyecto Fibra Óptica Austral, una iniciativa que le hace o que le hará en rigor muy bien a la región. Decían, de hecho, hoy día hay algunas dificultades. Yo fui a la telefónica y contestaba a la telefonista de que están con algunas dificultades en la red. Pero bueno, todo eso se debería subsanar con esto y vamos a hablar de ese tema y, por cierto, de otros sectoriales. Ministra, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bueno, cuéntenos, pues. Ese programa sabemos que sufrió ahí un traspié. ¿En qué está hoy día ese Fibra Óptica? Este famoso FOB, ¿no? FOB. Fibra Óptica. FOA. FOA, sí. Bueno, hola, saludarlos a todos los que nos escuchan a través de Radio 45 Sur. Hugo, gracias por la invitación, por las atenciones. Hoy día en la mañana nos habían atendido puras mujeres, debo decirlo, en la región de Aysén. Así que acá en la radio nos toca por primera vez un hombre. Bueno, queremos decirles que estamos tremendamente orgullosos de haber cumplido el compromiso de la presidenta Bachelet en orden a avanzar en el proyecto de fibra óptica austral. Este era un desafío importante de política pública porque es una inversión también considerable desde el punto de vista económico. Estamos hablando de un total de 100 millones de dólares que el Estado de Chile está poniendo como subsidio a este proyecto. Y muchos de los que nos estarán escuchando, sé que ustedes llegan además a una alta sintonía en otras zonas, no solo acá en Coyhaique. Es importante aclarar y contarles en qué consiste este proyecto. El proyecto de fibra óptica austral surge como una necesidad de contar con una mejor conectividad e integrar de esa forma a todas las personas, sobre todo de localidades más aisladas. Con esta fibra óptica austral vamos a mejorar la calidad de la recepción, ya sea en telefonía, en internet, en televisión. Esto es típico que le pasa a uno que la velocidad no permite bajar un video, que no permite conectarse bien. Estas caídas que en definitiva se solucionan cuando tenemos un sistema alternativo para el cual entonces algunas personas puedan contar en caso de que se caiga o haya un problema en la red central. Y esto además permite incorporar a zonas que hoy día están prácticamente sin conectividad. Por lo tanto hay una doble integración. Ahora, es bien importante señalar que este proyecto incluye una ruta que es submarina, que va por debajo obviamente ahí del mar y que va a conectar desde Puerto William, Punta Arenas, Caleta Tortel. Por eso estábamos esta mañana con el alcalde de Caleta Tortel, porque efectivamente con sus gestiones y nuestro proyecto logramos llegar a esa zona donde antes no había, donde hoy día hay muchos problemas de conectividad, hasta llegar a Puerto Montt. Este es un proyecto que tarda 26 meses en ejecutarse, que ya está partiendo, o partió más bien en octubre del año 2017, y en el cual vamos a recibir ahora en febrero el primer buque que va a recorrer en forma exploratoria el océano para buscar la mejor alternativa de factibilidad técnica para instalar entonces la fibra óptica submarina. Y por otra parte, hicimos la licitación del terrestre, que para la región de Aysén es muy importante, porque conecta desde Caleta Tortel hasta Coyhaique, pasando por 12 puntos obligatorios. Chile Chico, Cerro Castillo y otra serie de lo blanco que van a estar ahí conectadas. Y además van a haber cuatro puntos adicionales que las empresas podrán ofertar, entre los que está Villa O'Higgins y Balmaceda. De esta forma entonces vamos a tener una ruta submarina y una ruta terrestre. ¿Para qué? Para contar con esta conectividad que en definitiva nos permite mejorar todo lo que tiene que ver con educación. Sabemos que tenemos que estar conectados con el mundo, con internet, y hoy día ya existen muchos programas de Wi-Fi, pero tenemos que fortalecerlos con esta fibra óptica. Nos va a permitir mejorar el comercio, el turismo. Muchos turistas hay aquí en Coyhaique en esta fecha, pero ellos van a poder entonces generar una mayor industria, porque van a estar más conectados con los sistemas de pago, reservas, etc. Muy importante también, sé que es difícil imaginárselo, pero está la telemedicina. Una posta rural conectada con un lugar, sea un hospital, donde hayan especialistas. A kilómetros de distancia, pero que a través de un diagnóstico a distancia, a través de la telemedicina, a través de una pantalla en la cual podamos ver al paciente, lo pueda ver el médico tratante, pueda generar un diagnóstico adecuado y un tratamiento efectivo. Entonces eso también lo permite la fibra óptica. Y hablábamos solo por dar un par de ejemplos con la intendente en la mañana, que Coyhaique está llamado a convertirse en un polo de investigación respecto de todas las aguas. Hay aquí un centro que tiene relación con todo el estudio del ecosistema de la Patagonia. Está la Universidad de Aysén, por lo tanto está el gobierno regional. Aquí hay que generar la sinergia positiva, para que aquí podamos consolidar este proyecto de investigación y desde aquí a Sudamérica y ojalá al mundo, generar estos estudios tan necesarios para avanzar en materia de protección de nuestro ecosistema y del medio ambiente. Ministra, ¿el mejoramiento de la transmisión de datos va a ser global, o solamente en los trazados, tanto el submarino como el terrestre? Porque si bien también hoy día se ha llegado a localidades que nunca antes tuvieron telefonía en Internet, hay algunas dificultades con las compañías que se hacen cargo de estos pequeños centros poblados. ¿Ahí también va a ir aparejado un mejoramiento cuando esté implementada esta red? Sin duda va a haber un mejoramiento general, porque es muy importante señalar que aquí estamos hablando de los servicios intermedios. Esto lo voy a tratar de explicar de esta forma. Cuando hubo la época de concesiones, nosotros generamos a lo largo de todo el país una red de carreteras, ¿verdad? Esa carretera tenemos que imaginarla en el plano digital, porque este troncal submarino y terrestre van a ser la carretera digital que nos van a permitir conectar con las distintas localidades. Cuando esta carretera está, es una carretera que es abierta y que no es discriminatoria, que es un servicio que intermedia entre la conectividad y el usuario, pero siempre va a pasar por una empresa que obviamente va a prestar el servicio directo. De modo tal de que esas empresas van a tener esta infraestructura de la cual van a, entre comillas, alimentarse y por esa forma va a haber una mayor competencia, sin duda, un mayor interés por tener la prestación del servicio, porque van a contar con esta gran carretera digital que les va a permitir alimentar a las distintas compañías de teléfono. Y eso va aparejado porque aquí no hay una sola solución. Esta es la solución de infraestructura digital. Pero esto va de la mano, además de una ley que ya logramos aprobar en el Congreso Nacional, que es el Proyecto de Ley de Velocidad Mínima de Internet, que lo que hace es garantizar a las personas que el programa que contratan, que el plan que tienen, se cumpla. Y eso incluye la velocidad, incluye tener menos periodos de latencia, por lo tanto una estabilidad en el sistema. Y pone de cargo de la prueba, y esto es bien importante, cuando algo falla y haya que reclamar una compensación, antes el usuario tenía que probarle a la compañía que había un problema y que obviamente tenía que compensarlo. Ahora es al revés. Es la compañía la que tiene el peso de probar que funcionó y el usuario entonces el que tiene la ventaja de poder exigir con mayor énfasis esta compensación. Entonces aquí hay un gran sistema en el cual está la infraestructura, la carretera digital, pero además una ley marco que le da los derechos y la protección y la herramienta para exigir su cumplimiento. La llevo a propósito de que estuvo con el alcalde Bernardo López. Ahí también se marcó un hito hace poco más de un año ya con la llegada de la embarcación que conecta la región de Magallanes, Puerto Natales específicamente, con Tortel. ¿Cómo ha visto él como autoridad comunal? No sé si se lo comentó el antes y el después de Galeta Tortel con este subsidio marítimo de esa embarcación en realidad. Bueno, la verdad es que estuvimos hablando efectivamente de cómo había mejorado para Tortel desde todos los puntos de vista la conectividad y él efectivamente me decía que ha encontrado que esto ha sido fundamental, que incluso se está hablando de aumentarlo, me habló de tener una capacidad mucho mayor, lo que representa un desafío para esas 300 personas que viven en Galeta Tortel porque aumentaría para la próxima temporada prácticamente en el doble lo que hoy día existe. Entonces ha sido un bonito desafío y yo se lo planteaba a él también así porque en el fondo a mí me pasa cuando voy a los lugares yo siento que el mismo Coyhaique, siento que tiene un potencial enorme aún de progreso, de generar polos de atracción turística que hay que aprovechar y ahí tiene que estar desde el pequeño artesano hasta la microempresa, la mediana y todos conectados para poder buscar la mejor forma de mostrar esta hermosa zona y de sacar provecho en el sentido positivo para que ojalá también eso se traduzca en mejoras y en un crecimiento económico también para todos los habitantes. Pero esto muestra el sello del gobierno de la Presidenta Bachelet, lo hemos dicho tantas veces, el crecimiento económico tiene que ir de la mano de la equidad y de la igualdad de oportunidades y todo este trabajo que hemos hecho en conectividad, en transportes y en telecomunicaciones no tiene sino ese sello que busca generar igualdad de oportunidades y de acceso en definitiva de todas las personas. Solo dar un ejemplo, en materia de conectividad, nosotros cuando recibimos el gobierno había alrededor de un 49% de personas que tenían acceso a internet de 100 habitantes. Hoy día nos vamos a ir con un 97 accesos a internet por cada 100 habitantes, prácticamente se duplicó la cifra. Y aquí en concreto, en transporte, en la región de Aysén también prácticamente duplicamos los subsidios. Había una inversión cercana a los 5.800 millones anuales y ahora en el 2017 supera los 10.800 millones. Entonces estamos avanzando, son políticas que no dan margen al retroceso. Nosotros siempre decimos, estos son proyectos de Estado que hay que continuar, que hay que fortalecer, pero hoy día el piso se elevó, así que desde ese piso todavía hay mucho por avanzar y por mejorar también en conectividad. Por lo tanto, desprendo de sus palabras, Ministra, que hay certeza para las localidades y las personas que viven ahí de que todos los subsidios que ustedes dejan implementados al año 2018 van a continuar por lo menos el resto del año. Vale decir, como usted lo decía, son políticas que están funcionando y que no debieran tener ningún tipo de retroceso. Podrían sumarse a futuro eventualmente más. Así es, nosotros lo vemos así, sin duda. Yo, la verdad es que lo digo bien responsablemente, yo llevo 14 años trabajando en el Ministerio de Transporte y la verdad es que estoy orgullosa de haber estado este tiempo como Ministra de Transporte, además como la primera mujer Ministra de Transporte, la más joven del gabinete también según los cálculos de todo, mostrando que con fuerza, que con energía, que en sentido positivo hemos logrado aumentar. Estamos hablando de 20 subsidios nuevos para la región de Aysén. Eso es mucho, son personas, beneficiarios directos, no son números, no son estadísticas, de modo tal de que nosotros estamos seguros que esas políticas tienen que mantenerse, tienen tarifas rebajadas a los adultos mayores, a un 50%, tarifas rebajadas a los escolares. Cuando nos preguntan en Santiago por qué el Transantiago no tiene rebajas, bueno, porque partimos en regiones, porque partimos en las zonas rurales y aisladas, porque ahí el trayecto de ese adulto mayor muchas veces significaba que no había en qué hacerlo y tenían que pagar un automóvil particular y los que nos están escuchando sabrán lo que es eso, porque muchas veces encarece lógicamente el transporte. Entonces, nosotros en esto, como política de la Presidenta Bachelet, con esta ley de subsidios que se aprobó en su primer gobierno en el año 2009, tenemos la herramienta, que hemos sido capaces de duplicar el subsidio, que hemos sido capaces de llegar a esas pequeñas localidades y por lo tanto estamos seguros y convencidos que sea donde sea que estemos el día de mañana vamos a defender esto, porque es algo en lo que, insisto, no se puede retroceder. Está el presupuesto contemplado para el 2018 y para los futuros años también, así que ahí tenemos que estar todos firmes para que esto se mantenga y ojalá se profundice. Usted decía, claro, uno cuando se imagina mejor conectividad, solo lo ve desde el punto de vista tal vez individual, me conecto mejor con mi tablet y con mi teléfono, pero usted bien lo mencionaba, hay emprendedores del turismo, hay comerciantes que ahora no necesariamente van a tener que esperar que pase el vendedor viajero, sino que pueden hacer su pedido anticipadamente, lo mismo con las reservas. Esto tiene un impacto, por cierto, muy fuerte. En Tortel, usted estuvo con el alcalde, de cómo se están preparando, porque hoy día Tortel ya está colapsado de visitantes, ¿esto les permitirá ordenarse mejor? ¿Son los efectos positivos que generan estas grandes obras, estas grandes inversiones? Sin duda, y así uno lo tiene que ver, y por eso además hay que prepararse con tiempo. Yo le decía al alcalde, busque la forma de generar grupos intersectoriales, buscar las unidades con estos pequeños empresarios para que también tengan financiamiento, ya sea municipal o del nivel central a través de los distintos servicios públicos, porque hay ayudas, pero muchas veces se desconocen. Entonces hay apoyos al microemprendimiento, sea para la gastronomía, para la artesanía, para las diversas áreas. Entonces el llamado es a buscar estas oportunidades, a poder utilizar esto, porque al final del día el problema antes era otro, antes era que no llegaban, que no teníamos con qué generar este impulso. Por eso de nuevo, este crecimiento, esta conectividad ha dado lugar a un crecimiento económico que deben ser todos los vecinos y vecinas capaces de aprovechar y de que eso también se vaya quedando en la zona. Está muy bien que vengan también otras empresas de otros lugares, pero que también se potencie el trabajo para las personas que viven ahí y ojalá, por qué no decirlo, el propio emprendimiento para sus propias empresas. Uno de los problemas que tiene el transporte en todo el país, y no quiero que hablemos ni de Uber ni de la otra empresa, sino que de la informalidad que tiene que ver incluso con quienes tienen sus vehículos, a veces del color en que uno cree que andan funcionando, pero no pasa. ¿Se puede endurecer legislativamente la institucionalidad que ya existe? Porque acá en Coyhai que pasa mucho, hay muchos taxis que funcionan al margen de la institucionalidad y han generado toda una polémica. ¿Existen herramientas formales o legales para poder... Claro, uno puede decir, no tengo tantos fiscalizadores, pero de repente a través de una ordenanza o de una institucionalidad más fuerte se puede parar ese tipo de informalidad, ministra? Bueno, hay varios aspectos. La verdad es que este es un tema que yo manejo en el Ministerio desde estos 14 años que llevo. Yo partí en fiscalización, por lo tanto partí en el programa que fiscaliza en terreno, en la calle, yo soy abogada, pero a mí me gusta involucrarme y por lo tanto me levantaba a 5 de la mañana a buscar los lugares donde más teníamos informalidad, transporte pirata, como llamamos, que es muy simple. Es aquel que no tiene autorización de la Seremi de transporte y en este caso es bien claro también decirlo, esos son ilegales, están actuando al margen de la normativa. Entonces, primero hacer un llamado a los usuarios. Yo creo que esto es bien clave porque efectivamente son los usuarios los primeros fiscalizadores y tiene que ver con el autocuidado, tiene que ver con saber que es muy distinto un auto que está autorizado, que tiene su revisión técnica al día, que tiene su seguro al día, que tiene todas las documentaciones que nos son antojadizas, tienen una razón de ser y, por lo tanto, eso es esencial. Segundo lugar, el tema de la fiscalización pasa obviamente por la capacidad que tengamos, pero también por las leyes que establecen el marco normativo. Hoy día nosotros podemos fiscalizar no solo a través de nuestros inspectores, sino también a través de carabineros e inspectores municipales. La ley de tránsito es clara, perdonen el tecnicismo, en su artículo cuarto, en decir que carabineros, inspectores fiscales, es decir, del Ministerio de Transporte o de los municipios, pueden fiscalizar la informalidad. Las sanciones sin duda son altas y se han ido incrementando en el tiempo. Pero lo que nosotros hemos hecho en este gobierno y hemos hecho un compromiso con los taxis autorizados, con los vehículos autorizados, es a tramitar un proyecto de ley que es el que regula estas nuevas aplicaciones que han surgido. Porque también nosotros no podemos ser como gobiernos ciegos y decir no, no vamos a autorizar nada, porque es contrario a la corriente, es contrario a la tecnología, es contrario a las necesidades también de los ciudadanos que deben tener alternativas. Nuestro honor te cese, que las personas tengan alternativas, pero esas alternativas tienen que estar autorizadas. Y es por esa razón que hemos impulsado este proyecto. Yo sé que ha tardado en tramitar porque ha sido escuchado y se han escuchado todas las voces. Tuvimos más de 12 sesiones, en las que escuchamos, estoy hablando, tres, cuatro meses, en los que solo nos dedicamos a escuchar los gremios, las plataformas, todas las visiones. Después de eso empezó el trabajo en detalle y hemos avanzado. Pero sin duda va a ser un tema que el próximo gobierno va a tener que seguir avanzando. Esperamos con el igual compromiso que hemos tenido nosotros, de rayar la cancha, de nivelar la cancha hacia arriba, porque aquí lo que importa, reitero, es el usuario que tenga alternativas, pero a su vez que sus alternativas sean seguras y cuenten con la autorización que corresponde al Ministerio de Transportes. Usted lo dijo acá, parte de las responsabilidades de uno mismo. Por lo tanto, ese usuario, cuando le dicen ya va a un taxi, deme su dirección y ve que ese taxi es informal, él puede ahí, existe el derecho, por ejemplo, de retractarse con la enseñanza universitaria, puede ahí incluso a nivel de retracto llamar directamente a carabineros, ¿sabes que llamé a una central y me enviaron un taxi informal? ¿Se puede hacer ese ejercicio? Sin duda, se puede hacer, se puede tomar la patente incluso del vehículo para poder hacer la denuncia con fundamento. Y, bueno, a mí me pasa también, yo uso el taxi. El otro día me tocó que un taxista me dice que bueno, que por fin se va a bajar. Y yo le digo, ¿pero por qué? Porque aquí voy nervioso. Me dice, porque llevo a la ministra de Transporte, ¿cómo no voy nervioso? Bueno, le digo yo, pero para que vea, le diga a sus colegas que yo uso los taxis, y uso el bus, uso el metro, lo he usado siempre y no voy a cambiar porque las autoridades tenemos que estar cercanas a lo que estamos regulando. Y en este caso, para mí es vital eso. Entonces, sí se puede hacer una denuncia, sí estamos disponibles, reitero, inspectores municipales, carabineros e inspectores del Ministerio de Transporte, y tomar la patente es clave también para poder luego buscar entonces la responsabilidad. Ministra, perfecto. Es muy difícil que venga, siendo ministra obviamente de aquí al 11 de marzo, le doy 30 segundos de libre disposición para reflexionar en torno a la labor que realizó al frente de esta cartera y también, por cierto, el sello del gobierno a través del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Bueno, la verdad es que estamos contentos de poder estar aquí en la región de Aysén, en Coyhaique. Teníamos un compromiso, nuestros subsecretarios también han estado acá en la zona, transmitiendo lo que ha sido el sello del gobierno de la Presidenta Bachelet. Integración, oportunidades. Es muy difícil ver hoy día lo que va a ocurrir con la fibra óptica austral, pero estamos seguros que ya en el próximo gobierno, cuando se inaugure esta obra de la Presidenta, se va a ver materialmente el beneficio que trae. Personalmente, yo estoy orgullosa de haber dirigido esta cartera en la que he trabajado por más de 14 años, y espero entonces que los beneficios que las personas están recibiendo a lo largo de la región de Aysén se mantengan, se profundicen, y podamos entonces tener una comuna de Coyhaique y una región de Aysén mejor conectados y más integrados también en el futuro. Bien, pues la Ministra Paola Tapia, de la Cartera de Transportes y Telecomunicaciones, ustedes la vieron y la escucharon a través de Radio 45 Sur. Hacemos un breve corte para despedirla, para dejarla, por cierto, en compañía de quienes andan con ella, y luego seguimos revisando más noticias.